¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por estar acompañándonos acá en la 92.1. Somos tu revista familiar El Buffet y por este pues como temas esenciales importantes en base a todo lo que hemos estado viviendo 2020-2021. Ya estamos avanzando incluso un nuevo mes de junio acá, pero se siguen viendo casos de depresión, se siguen viendo y escuchando, sobre todo en medios de esta situación que no se ha paralizado. Estamos enfrentándonos a un sistema completamente de incertidumbre y quizás en algunos casos exclusivamente los adultos y adultos mayores han recaído y quisiéramos saber los factores, obviamente por lo de la pandemia es uno de los muchos que puedan presentarse y cuál también vendría a ser la solución a lo que se presenta a esta circunstancia que estamos viviendo actualmente, quizás tengas algún familiar cercano, quizás tengas alguien viviendo contigo que esté padeciendo la depresión, entonces estamos acá con un especialista como lo hemos indicado. Antes de abordar con el doctor Chiriboga queremos indicarles a todos ustedes, por supuesto en esta semana, exclusivamente protegiendo a los más pequeños, ven a farmacias económicas hasta el 6 de junio y obtén los mejores descuentos y recibe triple cupón para el sorteo de una remodelación al cuarto de tu hijo, desconto aplica sobre el precio de venta público, aplica en condiciones y restricciones, farmacias económicas, siempre pensando en tu ahorro. También déjame contarte que el mundo se detuvo por un buen tiempo pero llegó la hora de avanzar y reconstruir nuestro camino, no dejemos que nada nos vuelva a detener, avancemos juntos y cuando del camino se trata de elegir una batería Bosch, con la mejor calidad del mercado y tecnología demanda, que la buena energía nos mueva, siempre Bosch, con estas recomendaciones, bienvenido doctor Rubén Chiriboga, gracias por acompañarnos, estamos acá desde Guayaquil y ustedes de Quito, ¿no? Sí, buena tarde, ¿cómo está usted Priscila? Y buena tarde a toda su audiencia. Sí, bueno, un tema que nos interesa muchísimo conocer, saber, usted que tiene cifras, usted que tiene detalles, usted que ya ha estado estudiando y obviamente ha estado ya compartiendo con gente y con familias, sobre todo en estas circunstancias que hemos padecido de la pandemia y esto que ha afectado muchísimo, ¿no? La depresión, algo que quizás a veces decimos, no, no va a llegar mucho, pero en respecto sí lo ha hecho. Sí, así es, así es. Bueno, puedo contarte que la depresión es una enfermedad de trastorno mental muy frecuente en la sociedad actual, más aún con el tema de la pandemia. El hecho de haber tenido que estar encerrados, el hecho de tener que hacer teletrabajo, el hecho de convivir más en familia. Sumado a esto, todos los cambios sociales que estamos viviendo, no poder salir, de no poder hacer compras, de no poder convivir. En muchos lugares, el hecho de haberse jubilado, el hecho de muchos haber perdido su trabajo, se han convertido en circunstancias que han llevado a que la población se ponga en riesgo en su estado mental. Y una de las formas más comunes de presentarse es la depresión. Perfecto, ¿no? Conociendo ya con un breve, una breve sinopsis, de las cuales seguramente en este 2020-2021 han afectado con mayor intensidad, ¿cuáles son los principales factores que uno puede identificar en una persona cuando realmente está deprimida? Porque no es lo mismo estar reprimido como estar triste. Sí, es esencial tener claridad. La depresión es un trastorno que se caracteriza por cambios en el estado de ánimo. Dentro de ellos, el más común es la tristeza. Como tú lo dijiste, todos tenemos momentos de sentirnos tristes, aislados, pero cuando este sentimiento de tristeza, de sentirme aislado, predomina de manera continua, por más de dos semanas tenemos el riesgo de pensar que hay depresión. Y si a esto le sumamos de estado como falta de ánimo, falta de interés, deseos de no levantarme, mucho insomnio, e inclusive en muchas personas el deseo de querer morirse. Esto nos está orientando a pensar que podemos tener depresión. Se han dado muchos casos, se han escuchado muchísimos casos, lamentablemente, del suicidio, ¿no? Que antes no solo veían países como los nuestros en América del Sur, pero normalmente se escuchaba en América del Norte, pero ahora en base a que ellos se han detectado muchísimos casos, un índice bastante, bastante alto. Dentro de lo que nos está comentando, exclusivamente aquí en Ecuador, ¿a partir de qué edad las personas, hablando de personas adultas, se han visto en casos ya de depresión constante, como usted lo dice, ¿no? Dos semanas y ya es una situación que conlleva a un especialista. Ok, un poco quiero contarte que los datos de depresión se pueden presentar a partir de los cinco años, ¿sí? En adelante, ¿sí? En personas adultas, estamos hablando de personas mayores de 18 años, los datos cada vez son más escalofriantes. Te cuento que según los datos de la Organización Mundial de la Salud, tenemos alrededor de 300 millones de personas en el mundo con depresión. En el Ecuador, los datos nos dicen que tenemos alrededor de 5300 personas que lograron suicidarse en el periodo 2014-2019. Todos ellos por suicidio. Ahora eso súmale que por cada persona que se ha suicidado hay 20 que intentan hacerlo. Eso nos da un referente de cuántos pacientes y cuántas personas están viviendo depresión. Ya hemos analizado ya los factores, estamos identificando también cuál es la reacción que ellos tienen dentro de su aislamiento, tristeza constante, no querer levantarse, incluso perder hasta el apetito, tener insomnio. Si tenemos un familiar que está en estas circunstancias, en esta situación, ¿cuál es el paso a seguir? Es esencial lo que tú has mencionado. Debemos tener todos la conciencia de que cualquiera de nosotros puede entrar en depresión. La sociedad ha entrado en una crisis cada vez mayor, la pandemia no está mejorando, se está acentuando y eso hace que cada vez estemos más dispuestos. Pues ante cualquier persona que tengamos estos síntomas de tristeza, de insomnio, de deseo de morir, de estar muy aislado y que predomine por las dos semanas, la recomendación inmediata es acuda a su médico. Necesitamos hacer un diagnóstico certero de que tiene depresión para iniciar con tratamientos. Mientras más joven es la persona con depresión, mayor riesgo tiene de intento de suicidio. De allí la necesidad imperiosa de considerar. En el tema de los adultos mayores, el escenario cambia. Los adultos mayores no evidencian síntomas de tristeza. Los adultos mayores simplemente se ponen tristes, se agotan, no desean hacer las cosas y muchas veces estos cuadros se pueden confundir con otras patologías, con otras enfermedades crónicas que se pueden tratar. De allí la necesidad de observar muy bien a los familiares ante estos síntomas para poder... ¿Con cuáles patologías se pueden confundir en este caso? ¿Con cuáles probablemente pueden hacerse? Una de las cosas más comunes que nosotros podemos tener y que se evidencia muchísimo es el tema de lo que llamamos nosotros hipotiroidismo. Es una enfermedad, es una enfermedad en la que la persona empieza a subir de peso, se siente muy débil, muy cansada, siente escalofrío y es un diagnóstico muy común con el que debemos nosotros considerar. El mismo cáncer, problemas que tienen cualquier tipo de cáncer, tienen estos síntomas. Debilidad, cansancio, no animo, mucha tristeza, deseo de sentirse cansado y agotado. Enfermedades del corazón también se asocian con este tipo de molestias. Problemas de accidentes cerebrovasculares por aumentos de presión. También presentan este tipo de molestias. Las mismas características de demencia que se dan con la edad son circunstancias que presentan esta misma sintomatología. De allí la necesidad imperiosa de ser muy observadores y llevar a los adultos mayores donde el médico. Ok, ¿cuál sería el especialista? Porque a veces es una confusión. ¿Lo llevo el psicólogo o el psiquiatra? O sea, lo que nosotros siempre decimos, en un adulto mayor, con cualquiera de estos síntomas, la primera indicación lleve de su médico. Si tenemos el médico clínico, si tenemos el médico familiar o si tenemos el médico geriatra. Si él nos descarta estas enfermedades orgánicas como problemas de tiroides, de corazón, de cáncer, inmediatamente lo derivamos donde el psiquiatra. Perfecto. En el caso de los adultos mayores. Ahora, tratamientos especiales que se están ya desarrollando acá en el país, ¿cuáles podrían ser las opciones que normalmente ustedes están otorgando? Bueno, una de las ventajas es que el avance médico actual nos ha permitido hoy con medicación de muy buenos resultados, con medicaciones diarias y no dos, tres, cuatro veces al día han dado muy buenos resultados. Y los resultados los vemos a partir del octavo o noveno día. Y a veces lo primero que tenemos que controlar en una persona que tiene depresión es el insomnio. Una persona con depresión que empieza a dormir, empieza a recuperarse y nos empieza a indicar que estamos en un buen proceso de recuperación. Es decir, que el primer indicador es que descanse bien y que duerma bien. Ya, perfecto. Y cuál es en este caso, pues, uno de los medicamentos que facilitarían ustedes como especialistas a estas personas que sufren de depresión. El segundo punto, para que durante el día no ande deprimido, ¿cuál podría ser? Bueno, es importante recordar que la depresión no solamente se trata desde la parte médica. La depresión se trata desde el ámbito familiar. Entonces, es esencial que la familia decida apoyar a la persona. Significa mantenerlo ocupado, tenerlo atento, tenerlo activo, mantenerlo como parte de la familia, apoyarlo en los momentos en el que se siente triste y abandonado. Porque recuerden que la depresión se levanta cuando la persona siente que está solo. Entonces, es esencial darle ese apoyo familiar que corresponde alrededor del 70% del tratamiento. Perfecto. Miren, qué interesante. Entonces, la parte emocional, cómo influye muchísimo. O anima o recae el ser humano, independientemente incluso de la edad, ¿no? Yo creo que es lo más eficaz. Es decir, entonces, este mix de recomendaciones o de tratamientos, es tanto emocional, es tanto con tratamientos. Tenemos, en cuanto a la medicina, son gotas, son pastillas, y qué es lo que normalmente ustedes en este caso derivan, ¿no? O otorgan. Normalmente hoy tenemos tabletas, también tenemos inyecciones, pero lo ideal siempre es aquello con lo que el paciente pueda sentirse cómodo. ¿Y por qué periodo? Ajá, y el periodo por el cual vayan quizá a tomarlo. Es importante recordar que la depresión es una enfermedad crónica. El tratamiento puede tomar tres, seis meses o mucho más. Recuerden, depende de cómo nosotros hacemos el proceso de apoyo familiar, ¿sí? Los médicos hacemos nuestra parte médica, pero el apoyo familiar, el apoyo social se convierte en esencial. El paciente puede estar dos años, seis meses, un año en tratamiento. Si el apoyo familiar funciona, el paciente sale con mucha más rapidez. Puede recuperarse mucho más rápido de lo que quizá uno se imagina, ¿no? Descansando. ¿Sabe qué? Y esto también, lo que usted comenta, de la parte emocional, es el hecho de que quizá los adultos mayores sea impedido, como a las demás personas, ¿no? Movilizarse con toda la libertad, obviamente con el periodo de confinamiento que hemos llevado acá en el país y un sinnúmero de factores, ¿no? Entonces esto creo que ha ayudado a que las personas se depriman aún más por el aislarse y por los problemas. Y sumándole a eso quizás los, la situación de la salud, que también es primordial, ¿no? Entonces se complementa, se suma cuando todo esto se junta. Así es, así es. De ahí reiteramos, es esencial que la familia se convierta en el principal soporte para que las personas se recuperen. De allí lo esencial que cuando tenemos un paciente con depresión decimos del tratamiento no es al paciente, es al paciente y a la familia. Es en conjunto, es en conjunto, doctor. Listo. Realmente nos, o sea, nos llena realmente de felicidad de poder saber y conocer que si tenemos especialistas acá que nos puedan dar una mano, que puedan ayudar, que puedan sumar también a esta situación crítica, como lo hemos escuchado, que puede conllevar incluso a muchos suicidios y se pueden evitar con algo más sencillo, ¿no? Como dice el doctor, el amor y el comprenderlos. Claro está que todos a veces estamos ocupados, pero hay que darse un tiempito para aquello. Y hemos tratado de analizar este tema porque se ha visto un alto índice de depresión acá en el Ecuador, en el país. Sabemos los motivos, pero sabemos también que hay una respuesta inmediata. Sabemos incluso los pasos que hay que considerar. Gracias, Priscila, recordarte y darte datos que las ciudades con mayor incidencia de depresión al momento son Quito, Guayaquil y Santo Domingo de los Colorado. Y las ciudades con mayor intento de suicidio son Quito, Guayaquil y Cuenca. Eso nos habla que a mayor concentración... Mayor población. Hay la necesidad de estar muy atentos y le invitamos a la población a pensar, todos tenemos momentos de estar tristes. Pero ojo si una persona permanece mucho tiempo triste. Ya hemos visto, analizado los factores para poder estudiar este comportamiento, incluso de nuestros familiares, si puede ser caso, de nuestras amistades y poder actuar de manera inmediata. No permanecerlo, no dejarlo. Quizá que se extienda esta situación porque podría ser muy grave. Doctor, queremos agradecerles por estas recomendaciones y sobre todo por manifestar con nosotros y compartir esta información muy apropiada para la condición que estamos viviendo en el mundo entero. Muchas gracias Priscila. A ti y a la audiencia decirles estamos a las órdenes y ojo, los cambios que estamos viviendo nos obligan a adaptarnos a enfermedades que no conocíamos o que no queríamos mirar. Y la depresión es una que estaba escondida y ahora está resurgiendo. Totalmente. Ese y muchas más. Ese y muchas más. Listo. Hemos estado compartiendo con el doctor Rubén Chiriboga, quien es especializado en cirugía y medicina familiar. Este tema de la depresión en adultos y adultos mayores. Así que espero que igual se quede con nosotros conectado. Recuerda que estamos acá a través de la 92.1. Somos tu bufete, tu revista familiar.